Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a preparar una receta de acelgas con papas. Para esto vamos a necesitar cebolla fileteada, ajo picado, 3 papas de mediana, acelgas, pimienta, sal, aceite y un chorrito de vinagre. Vamos a poner en un sartén a freír las papas en abundante aceite. Si tú deseas cocer primero las papas, puedes hacerlo. Puede variar la receta, yo en esta ocasión las voy a freír. Ya puse a freír las papas en abundante aceite y aquí le puse ajo picado para que vaya tomando sabor. Vamos a freírlas muy bien, las papas y vamos a poner a cocer las acelgas con poquita agua, agua y sal. Vamos a echar las acelgas, aquí me salve a poquito para que no se me giren. Vamos a cocer las acelgas, estas acelgas en un rato bajaran, ya ves que se ven muy aparatosos pero luego reduce el volumen. Le vamos a poner sal y se va a dejar cocer unos minutos hasta que estén blanditas. Las papas ya se están haciendo y las vamos a tapar para que se hagan blanditas y podemos desbaratarlas. Así cuando ya estén blanditas podemos partirlas a la mitad, desbaratarlas. Ya las papas se están haciéndose blanditas, ya las puedes ir cortando a la mitad si prefieres o dejarlas haciendo bajas. Yo voy a partir algunas a la mitad. Ahí se están cociendo ya las acelgas con poquita agua y sal. Voy a seguir aquí partiendo las papas. Aquí mismo donde se están haciendo las papas vamos a poner la cebolla fileteada. Que se vaya haciendo aquí mismo. Si quiere transparente. Ya pasé a esta olla las papas, el ajo y la cebolla. Vamos a agregar las acelgas. Pues vamos a poner un poquito de pimienta. Pues vamos a poner sal. Se me olvidó decirles que las papas también deben agregar de sal. Un poquito de sal. Este platillo lo puedes acompañar con un rostro anaranjado. Con una pechuga de pollo, una carne asada, pescado, lo que tú quieras. Y es muy rico en hierro. Te lo recomiendo. Le vamos a poner un chorrito de vinagre. Y un poquito de pecula de maíz. Diluido en agua para que estese. Si no tienes pecula de maíz, puedes agregarle harina. Un poquito de agua. Y así vamos a dejar que se incorporen los ingredientes. Tuve que cambiar de ollita porque al cocerse las acelgas redujeron el tamaño. Y miren la ollita que me salió. Pero vale la pena este platillo. Yo te invito a que prepares esta receta. Que la lleves a cabo. Yo esta vez acompañaré mis acelgas con un arrocito anaranjado. Todavía no lo caliento. Y con unas tostaditas. Espero que te guste este video. Y si no, espera el próximo. Dedito arriba, porfis. Chao.